Fretonianos, tenemos el último capítulo de campaña. Hoy nos vamos a enfrentar contra los líderes en la batalla. He decidido hacer todas las batallas de acá porque son sumamente interesantes. Seguramente, de hecho lo voy a hacer, vamos a dividir este fascículo en la primera entrada y segunda entrada. La primera entrada llegará hasta prácticamente más allá de la mitad de esta contienda de campaña y luego la segunda parte va a ser la recta final hasta llegar a lo máximo que podamos. No sé si mis dinosaurios van a llegar hasta el nivel 73. Creo que sí, porque mirad el Frito Team como lo tengo, me ha fincado estos días en subir los de niveles. Tenemos 29, 26, 26, 26, 26 y ya los otros son más bajitos. Pero al menos tenemos 4 dinosaurios que están por encima del nivel 26, que creo que es uno de los requisitos para llegar a la marca, si no es la máxima, casi la máxima. Así que le damos entrada al canal Chachi y comenzamos ya con esta campaña, con este capítulo final. Comenzamos. ¿Cuál sería, Fretonianos, el primer capitulazo? Sería este, el número 63, de los mejores miembros de la Liga de Defensa del GTD. Son líderes y dominan todas las habilidades para proteger y preservar la vida jurásica. ¿Conseguirás dominar la batalla? Pulsa para continuar. Pues vamos a pulsar para continuar. Tienes que comprender muy bien las habilidades para participar en los duelos de criaturas. Asegúrate de usar criaturas que contrarresten a los oponentes únicos. Y esta sería la recompensa que tendríamos aquí en funcionamiento. Fretonianos, fijaos, ¿no? La recompensa de aquí hay. 200 de Rex, 200 de Erlicosaurus, 2000 de Raptor y luego tendríamos 10 puntitos de Erlidominus. Le damos a entrar y nos enfrentaríamos de primeras contra un Erlidominus al nivel 22. Fijaos, sobre todo, no os fijéis en los niveles que marca porque os podéis equivocar, entre otras cosas, porque están busteados. Tienen de ataque este bicharraco 2208 puntazos, tiene 4554 puntos de salud y 155 puntos de velocidad. Es decir, es sumamente veloz este bichaco, ¿no? Vamos a intentar reventar con uno. Vamos a reventar, por ejemplo, con el Tricosaurus, que yo creo que vamos a dar abasto con los contraataques y tal. Vamos a dar abasto. ¡Combate! Podríamos haber hecho un combate contra mi mismo Erlidominus y podríamos haber ganado. Pero vamos a intentar sacarle el máximo de funcionalidad a la pelea. Y como estáis viendo, vamos a ir ya con el Frito Team a full power a reventar esta pedazo de contienda. Mirad cómo se quedaría. Lo dejaríamos casi cao, ¿no? De un solo golpe. Va a hacer el camuflaje. Esto está súper reventado, Frito Neons, porque el Tricosaurus sería la gran estrella para acabar contra este tipo de bicharracos. Pues ahora le damos a la invencibilidad, la invencibilidad, le damos su invencibilidad instantánea. Y con ello lo que pasa es lo siguiente, que va a atacarme. ¿Y qué problema tiene? Pues que de un contraataque nosotros lo vamos a liquidar. ¿Por qué ha hecho eso? Frito Neons debería haberme tirado la devastación. Pues nada. La primera contienda solucionada. Igual vamos a tener que bajar un poquito el fin. Vamos muy sobrados, ¿no, Frito Neons? Vale, primera contienda hecha. Si esto va fluido, igual hacemos del tirón este pedazo de vídeo. Primera recompensa que se nos va a venir. Uy, me da un gustazo, ¿no? Cuando abro estas recompensas, porque es que dan un montonazo de monedas y un montón de ADN. Y claro, esto es maravilloso. A ver si esto le da la gana de ir más rapidito, que es que se queda bastante pilladito. ¡2.000 monedas! ¡Fenomenal! Aquí nos viene el ADN de único, 10 puntitos. Nos viene ahora un leje... Épico, hostia, bueno. Épico, 200 puntos. Erlicosaurus. Vamos a ponerle más énfasis. Tiranosaurus Rex. Épico, 200 puntazos. Raptor 2000. Pues ya estamos para chetar nuevamente. A... Os lo diré. Al Indominus Rex. Al legendario. Para seguir chetando al Erlicominus. Vamos a darle al nivel 64. Mirad. No, a qué maravilla de recompensas. ¡Brutal! Entramos y nos enfrentamos contra el Rajanquirosaurus. Eh... Podemos coger a alguno que sea de un índice menor, ¿no? Frito Nero. Lo que pasa, que es solamente un solo dinosaurio. Y lo que pasa, que al ser solamente un solo dinosaurio, como nos tienen uno, pues nos van a... A fastidiar bastante. Este bicharraco que tiene, tendría el golpe Feroz. Tiene 4.500 puntos. Como me dé... Como dé el buceo del golpe Feroz. Y después nos dé el contraataque. Nos puede reventar. Así que hay que ir con lo máximo que se tenga. Este bicharraco de velocidad tendría 108. Podríamos jugárnosla con el Rex. ¿Verdad, Fretonianos? Podríamos jugárnosla con el Rex. Lo que pasa, que como se meta un buceo, quitaría 1.500 y 1.500 con los contraataques. Por lo que el Rex podría caer. Así que vamos a ir... No vamos a ir con el Rex. Vamos a ir a lo fijo, Fretonianos. Este bicharraco tendría ataque en superioridad. Podríamos incluso ir a reventar con el... Con el Carnotarkus. Pero sería... Sería, pues, jugárnosla. Este no tiene ningún tipo de ataque... ¿Tiene para romper defensas? Sí. Con el contraataque pasivo rompería defensas. Así que vamos a ir, Fretonianos, con bicharracos que estén más chetados. ¿Vale? Con bicharracos que estén más chetados por la problemática esa que os estoy comentando. Vamos a ir, por ejemplo... Vamos a ir, por ejemplo, con el Tricosaurus. ¿Podríamos ir? ¿Podríamos ir con el Tricosaurus? Venga, va. Vamos con el Tricosaurus nuevamente. Somos muchos más veloces que él. Tiene el problema que tiene este contraataque. Va a ir pegando hachazos de 1.500. Igual no la hemos jugado con el Tricosaurus. Pero vamos a ir con el Tricosaurus. Esto ya es una contienda de únicos. Así que hay que ir a full power con los únicos. Tiorajasaurus, en principio, yo debería de liquidarlo. Debería de liquidarlo, Fretonianos. Vamos a tirarle eso. Seguramente voy a hacer el golpe feroz. Le metemos el primer hachazo. Me va a hacer contraataque que duele bastante, sobre todo cuando se bufee. No se ha bufeado. Lo que va a ir a buscarme las cosquillas. Sí que podríamos haber hecho muy grande con el otro Tricosaurus. Fijaos, Fretonianos, en los ataques que están usando. Porque es la primera vez que estoy viéndolo. Y yo huy con todo lo que tengo. Así que vosotros, viendo el patrón que tienen de ataque, podéis ir con menos. Vamos a tirarle la devastación. ¿Qué me vas a hacer? Oh, qué buena distracción instantánea. Por lo que mi devastación no le va a hacer tampoco gran cosa. Devastación rompe defensas. Lo dejamos con 822 puntitos. Me va a dar un golpe. Fijaos, va quitándome mordisquito, mordisquito. Como si me hubiese hecho el golpe feroz. Que es bufearse un 1,5. Me hubiese quitado bastante más. Pues mirad, vamos a jugar a lo mismo que él. Distracción instantánea. Jugamos a lo mismo que él. Oh, pues nada. Nada, ya hemos ganado. Porque en el siguiente golpe yo creo que ya está acabado. A ver cómo lo dejaríamos, cómo lo dejaríamos con el contraataque. Lo dejaríamos con 86. Con 86. Pues vamos a jugárnoslo ahora, fritonianos, con la... Con la cubrición esta, ¿vale? Con la invencibilidad. Va a jugarse la distracción instantánea. Va a perder el turno en distraerme. Y con esto, con la invencibilidad instantánea, lo que hacemos es cubrirnos. Porque este nicho no tiene ningún golpe. Rompe defensas, salvo su contraataque. Ya sí que hemos ganado. Vamos a lo grande. Con la devastación rompe defensas. Sí, sí, tú cóbrete, compañero. Que ya verás lo que te va a pasar. ¡Cae! Ante mi Tricosaurus al nivel 24. Y fijando, fritonianos, en el patrón que tienen de ataque. Sumamente importante. Si yo uso dinosaurios muy chetados es porque no me atrevo a sacar más... O sea, por ejemplo, de la índole legendaria o épica, por si me tiran. Pero vosotros, viendo el patrón que tiene, podéis jugar con eso. Porque ya os podéis anticipar a lo que puede venir. Tocamos pantalla. Y viene algún guión diciendo que os suscribáis también al canal si os va molando todo esto. Y a ver la recompensa que nos da. Yo creo que tiene que ser exactamente lo mismo. Cuando nos dan otro tipo de recompensa es cuando llegamos a una incubadora. Y esa incubadora es la que marca la diferencia, ¿no? ¡Dos mil monedas! Nos viene el primer único, Dio Rajasaur, que todavía no lo tengo. Nos viene Dujangasaurus 500. Todo esto es el ADN complementario para crear a ese bicharraco. Así que por cada escalón que se vaya dando sería como centrarse en la creación de uno. ¡Doscientos Danquilosaurus! Rajasaurus 200, un épico. Son los dos épicos. Vámonos ahora al nivel 65. Esto va rápido, ¿no? Esto va rapidito. Si es de un solo combate podemos... Sí, vamos a ir a full. Este va a ser el Indoraptor. Efectivamente. El ADN que sale tiene que ser Indoraptor. Vamos a darle efectivamente Indoraptor contra que nos enfrentamos. 154 de salud. O sea, de salud no. De velocidad 154. Ojito con eso que está bufeado. 2015 de ataque que también está bufeado. Y 5070 que también está bufeado. De salud. Esto podríamos ir a jugárnosla, por ejemplo, con el Gigas. Con el Gigas Picasaur lo tengo al 26. Tiene mucha vida. La estrategia es nerfearle su capacidad de velocidad. Y luego ir a reventar con contraataques y con la devastación. Porque lo tengo con 2000 puntos con la devastación. Pero, como os he dicho, un impacto purificante puede ser que nos... No dado en el momento. O sea, que nos dé el impacto purificante cuando le hagamos el nerfeo en velocidad. Puede ser que nos rompa la estrategia. Así que lo suyo, Fretonianos, es ir, por ejemplo, con algún bicharraco que sea más veloz que él. Dígase Magnapiritor. Que sea más rápido que él. Y que de dos hachazos se lo cargue. Vamos a sacar al Magnapiritor que está al 26. Venga. Vamos con el Magnapiritor. Que le han subido también su cantidad de vida. Y puede ser que vayamos... Sobraditos con él. Y encima de todo estamos empatados en velocidad. Ni tengo mayor nivel que él. Por lo que yo voy a ser más rápido que él. Efectivamente. Vale. En principio, pues tiene muy poca vida. O sea, que podríamos haberlo tirado, ¿no? Con el Gigas. O sea, con el Gigas se puede tirar. Primero le dais con el impacto acelerante. Y luego con devastación y ya cae. Pero yo, como soy así, soy muy bestia. Vamos a ir a full con el Magnapiritor. Corrar a que van a hacer impacto purificante. No. Golpe temporador. Qué bien, ¿no? Lo he visto. Me ha quitado más de la cuenta. Ah, no. Un fritoniano. Es que inmunidad. Es inmunidad a la distracción. Qué maravilla. No lo recordaba. Fijaos en eso. Que aquí la estrategia hubiera sido haber ido con el Gigas Picasaur. ¿Para qué? Porque con la inmunidad. No tiene inmunidad a la velocidad. De hecho, es la única inmunidad que no tiene. O sea, que nerfearlo en velocidad hubiera sido suyo. Pues nada. Con el Magnapiritor. Ya lo estáis viendo. No vayáis a darle ataques para bajarle su capacidad. O sea, de ataque. Porque no le vais a nerfear su capacidad. El Gigas se hubiera podido reventar. De hecho, podemos repetir el combate con el Gigas Picasaur. No va a ser ahora porque faltan todavía varios combates. Pero puede ser que en alguna réplica o en algún directo que tire a partir del mes que viene. Podemos meternos aquí y empezar a hacer retos de ir con legendarios. 2.000 monedas. Y nos viene el ADN perteneciente al Indoraptor. 10. Raptor, 2.000. Y Épico Rex, 200. Sumamos y seguimos. Vamos a la pelea número 66. Esto va bastante vivito. Podemos llegar perfectamente a la última pelea así. Nivel 66. Ya sería contra un cocodrilo. Se está viendo aquí, ¿no? Vamos a darle a entrar. Se llama Protectores Profesionales. Es un cocodrilo. Es el Grifoliz. Al nivel 25. Esto ya se empieza a poner complicado. Tiene 1.000 de ataque. 4.440 puntos de salud. 106 de velocidad. ¿Esto qué pasaría? Y tiene contraataque de un 25%. 106. Pues, frutonianos. Voy a sacar al Rex. Esto es carnaza de Rex. Vamos a sacar... Oh, no me deja. No me deja. Selecciona Ranura. ¿Por qué no me ha dejado? Así sí, ya estoy. Ya estoy. ¡Está el Rex! Vamos a sacar al Rex. Sí, que estamos busteados en velocidad. Y vamos a intentar hacer algo guapo que no sea solamente con únicos. Pero claro, que no sea con únicos. Ojo que mi Rex está busteado. Y puede estar perfectamente a un nivel de un legendario. El problema del Grifoliz, que tiene 113. Y yo tengo 113. Me ha engañado el muy cretino. Voy a perder. Me ha engañado el muy cretino. Va a hacer el inmovilizar. Ahora le voy a soltar la devastación. Me ha engañado, frutonianos. Salía que no estaba busteado. Y ahora sí que ha salido busteado. Pues voy a ir a full power con lo que venga después. Golpe rompedefensas. Sí, sobrevivimos a los ataques. Pero... ¡Oh! Qué crítico lo hemos dejado con 469. No sé si voy a sobrevivir. Pero ha sido bestial lo que me acaba de ocurrir, ¿eh? A ver si tiene algún 1,5. Inmovilizar. Golpe rompedefensas. Igual está mi libro, frutonianos. Vamos a tirar el impacto rompedefensas. Va a hacer su regeneración. Va a jugársela con la regeneración. Yo creo que hemos ganado. Vamos a tirarle el impacto rompedefensas. Lo dejamos con 285. Pues nada, me ha venido demasiado arriba. Hemos perdido con el Rex, frutonianos. No os fíéis de la estadística que sale. Porque me salían 106. Me salían 106. Y mirad lo que ha ocurrido. Ha salido con más. Protección larga ya he caído. La primera contienda me ha ganado. Me ha ganado por haberme fiado. Ya sabéis a quién voy a sacar ahora. ¿Cómo sacar a... Sí, try again. Por supuesto que voy a try again. No os fíéis en la estadística. Porque ponía que estaba en 106. Y ha salido con 114 de velocidad. O sea que es más rápido que 113. Era más rápido que yo. Estaban empatados en puntos de velocidad con el Rex. A que cheto al Rex en velocidad. A que cheto al Rex en velocidad. Y voy a reventar con el Rex. Vamos a chetar a Rexy en velocidad. Que me ha mosqueado demasiado. Vamos a meterle un buff en velocidad. Que se suba. Que voy a ir con el Rex a tope. Con 120, 32. Duele, sí. Pero ya tengo al Rex preparado para futuras contiendas. Vamos a reventar a ese pedazo de Grifolix. De Grifolix con el Rex. Vamos con ello. Equipo rival. Y vamos a coger al tiramos a un Rex nuevamente. Como no penalizan por perder. Pues no pasa nada. Ahora mismo estamos con 120 de velocidad. En principio, el Rex debería de dar abasto para liquidarnos unos cuantos. Venga, vamos con el Grifolix. Y vamos a reventarlo. Ya ahora sí soy más rápido que tú. Ahora ya empiezas a tener un poquito de miedo. ¿Verdad, Grifolix? Vamos a tirarte el impacto rompedefensas. Esto se hace a inmovilizar. Si me inmoviliza perfecto. ¿Por qué perfecto? Pues porque ahora vamos a ir a tirarle con la devastación rompedefensas. Que lo vamos a dejar sumamente reventado. Si le tiramos a un crítico. No le tiramos a un crítico. Me va a hacer contraataque. Que es la mitad de la capacidad de ataque. Y protección larga. Uy, doble golpe. Eso ha dolido bastante. Y ahora es cuando vamos a ir a tirarle fritonianos con... A ver si le diésemos. Con este. A ver si sobreviviésemos. Va a hacer la curación. Esa fritonianos efectivamente va a hacer la curación. Como no me tiene el Rex. Por lo que voy a hacer es sacar a otro con mucha más mala leche que el Rex. Impacto rompedefensas. Lo dejamos. Vamos con 1122. Y ahora sí que hemos ganado. Porque ahora ya no tiene más capacidad de ataque. Vamos a tirarle con la devastación rompedefensas. Otra vez la re... Inmoviliza. Otra vez Inmoviliza. Uy, qué pesadilla de bicho, ¿no? Y la regeneración también tiene prioridad. Por lo que puede ser que se recupere. Es complicadito, ¿eh? ¡Vamos con la devastación! ¡Ahí viene! ¡Rexy revienta al Grifolín! ¡Huevo! Ha salido caro porque han sido 32 puntos de busteo en velocidad gastados con el Rex. Pero con el Rex a 120 de velocidad puede hacer auténticas barbaridades en las campañas. Hemos tirado un Grifoliz. Requisito, bufearlo. Bufearlo para ponerlo en un nivel bastante alto, ¿vale? Ve 2000 monedazas. Nos viene ahora Grifoliz 10. Y todo el ADN correspondiente, su estirpe genética. Grifosucus 200. Y Grifo... Y sale, Grifo digo yo. Lizeronax 2000. Y Grifo... Y Purusaurus otros 2000 puntos. Pues venga, vamos a la siguiente. Esto va rapidito, britonianos. Puede ser que lleguemos. Sí, no queda tan lejos. 67. ¿Contra quién nos enfrentaríamos? Contra un Tenontorrex al nivel 26. Este bicho tiene, no me fío. ¡No me fío! Y vamos con él. Zoradolosaurus al nivel 29. Podríamos haber sacado también al... Al este. Al Magnapiritor. Porque nerfea en ataque. De hecho, yo hubiera aconsejado a Magnapiritor. Y en su... O sea, en su... En su cambio. Pues podríamos ir. 116. Podríamos haber ido hasta con el Rex. Podríamos ir arreventado con el Rex. No pasa nada. Vamos a tirarle... ¡Impacto rompedefensas! ¡Le metemos la primera mascada! Esto es un gran coloso. ¿Vale? Este es mi super, super saurio. Oye, lo difícil ya. Es fritopía. Te acaban de nerfear la velocidad. Sí. Me han nerfeado la velocidad. Pero tengo la carga instantánea. A este lo voy a dejar para más adelante. Porque es ir con una ventaja brutal. Lo tengo muy bestia. ¿Vale? Al Zoradolosaurus lo tengo super bestia. Con la carga instantánea... ¡Ya lo tenemos hecho! Pues venga. Vamos a la siguiente pelea. Este podemos tirarlo con el Rex. Podríamos tirarlo con el Rex. Lo que pasa es que al nerfearnos la velocidad... Luego con la devastación suya puede ser que nos tire. Vamos a tocar pantalla. Vamos a ir a la siguiente contienda. ¡Qué maravilla! El Zoradolosaurus es una auténtica maravilla. El problema es que como hay tantos busteos... Pues me lo sacan al 143 de velocidad. A ciento y pico, ¿no? Y ahí es donde viene la diferencia. Aunque tenga dos o tres niveles menor que el tuyo... Pues te lo van a tirar porque son más veloces que tú. Dos mil monedas. Nos viene Tenontorrex. Diez puntitos. Tenontosaurus. Quinientos. Diplofosaurus. Quinientos. Y tiramos a Aorus Generación 2. Quinientos. Una recompensa bastante en condiciones. Vamos ahora al nivel 68. ¡Uh! ¿Cómo está esto? Supera esta batalla. Demostrarás que necesitarás que mereces el título de líder de la división de defensa del GPT. Recuerda siempre que nuestra labor es proteger a estos dinosaurios a toda costa. Esta batalla contra equipos incluyen algunas de las mejores criaturas del Jurassic World. Sube de nivel y mejora las criaturas adecuadas para derrotar a estos poderosos oponentes únicos. ¿Contra quién nos enfrentaríamos? Contra tres. Vale, pues vamos a hacer un parón aquí en el capítulo, ¿vale? Porque en este momento se van a hacer muy largo. Vamos a hacer la primera pelea para ver la dinámica. Y luego ya las siguientes pues iríamos ya directamente a hacer hasta el final, ¿vale? En el siguiente capítulo. Que se llama parte 2 del capítulo 3. Entramos. Y mirad, son niveles muy tochacos. Son niveles sumamente tochacos. Vamos a ver si tienen busteos en velocidad. No tienen busteos en velocidad. Por lo que sacar vuestros dinosaurios únicos busteados en velocidad va a ser la clave. De hecho, vamos a ir con el máximo. Vamos a ir a lo máximo. Incluso podríamos jugárnosla con Delta. Podríamos jugárnosla con Delta. Lo que pasa es que algunos tienen contraataques, ¿vale? Tienen contra... El Turamolox tiene contraataque. Vamos a sacar a Delta. Por ejemplo, este sería el team que voy a usar en el primer combate. Vamos con ello. Están a niveles 27 para arriba, ¿eh? Ojo, que ya se empieza a poner bastante complejo esta parte del gameplay. Vamos a cortar justamente en esta parte. Y en el capítulo número 4, ¿no? Sería el capítulo 3.2. Sería la parte correspondiente. Pues ya sería el tirón de equipos hasta la última. Que espero llegar. Porque tengo equipo de sobra. Vamos a sacar de primeras al Magna Pirito a lucirlo. Magna Pirito sale en Dion Octairus. Que este tenía golpe de superioridad. Puede ser. ¿Quién tiene golpe de eso? Oh, están busteados, fritonianos. Ojo, que están busteados. No os fijéis en las estadísticas que salen que están busteados todos. Menos mal que me ha dado por sacarlos. Venga, vamos a darle el impacto de distracción. Lo dejamos con 1.377. Va a ser golpe de superioridad. Me va a quitar, pues, no mucho. Porque, a ver, busteo en ataque tiene. Tienen busteados. Tienen busteados en todos. Vamos a tirarle nosotros el golpe rompe defensas. ¿A quién va a sacar? ¿Va a hacer algún intercambio? No, se la ha jugado. Pues venga. Primero que cae. Vale, Magna Pirito. Menos mal que he ido prevenido. Porque salen busteados los muy canallas. Turamoloch. El Turamoloch sí que tiene contraataque. Vamos a hacerle el máximo de daño posible. Con la devastación rompe defensas. Le clavamos la primera mascada con un supercrítico. Tiene 137. Ojo, eh. Impacto ralentizador. Me lo deja. No, he caído por los pelos. No he caído por los pelos. Vamos a tirarle, por ejemplo, por si quise algún cambio. El impactazo anulador. Podríamos tirarle. Vamos a tirar el impacto anulador. Sale el cero de Exus. No sé si tiene contraataque. Creo que sí tiene contraataque. No, no tiene contraataque. He hecho muy bien. Un anulador aquí es vital. Mirad cómo lo hemos dejado. Con 2231. Con un golpecito normal no lo tiraríamos. Pero con una bajada en distracción sí que lo tiraríamos. Con esto vamos sobrados. Añascada que le soltamos. Crítico. Ojo con el Magna Pirito. Al nivel 26 busteado que se carga casi a un equipo entero. Sale el Stigirax. ¿Cuánta velocidad? 139. Mi delta es mucho más lentito que ellos. Vamos a tirarle el impactazo rompedefensas. Perdonad. Devastación. Mirad. Está pletórico. A base de críticos. Kai Magna Pirito se ha cargado casi a 3. Y ahora por velocidad este nicho que tiene. Tiene invencibilidad instantánea. Impact. Pues mirad. No me la voy a jugar. Vamos a sacar al Zorado los Aurus. Sé que me va a dar un golpe. Pero no me la voy a jugar. Porque seguramente me haga la invencibilidad instantánea. Pero yo lo voy a machacar. De unañascada de las gordas. Ah no. Me ha hecho golpe en su vida. Si le llego a sacar a delta. Me lo revienta vivo. Porque me he tomado dos. Me da un golpe y luego otro. Y caos. ¡Ya está! ¡Listo! ¡Qué bien! Zorado los Aurus. Se queda levantando. Un trofeo que debería haber levantado el amigo Magna Piritor. Porque ha sido el que ha hecho todo. Se ha cargado a todos. Una ristra de... De Saurios. ¡Caos! Vamos a tocar la recompensa esta que es sumamente suculenta. ¡Guau! Pues mirad, fritonianos. No os fiáis de los datos que pone a nivel de... ¡Stat! Porque luego en las batallas salen busteados. Salen busteados con más velocidad de lo normal. Con más ataque de lo normal. Y eso os puede fastidiar la fiesta. ¡2.000 monedazas! Nos viene... Estillidarax20. Se ha salido esa canción tan chachi. Porque no tenía nada de ADN de ese dicho. Otro único. Dilonachairus. Tampoco lo tengo. Porque no tenía ese ADN de ese dinosaurio. Nos viene otro único más. Turamoloch20. Tampoco lo tengo. Pero Vexus. 20. Tampoco lo tengo. Y mirad que guay se ha quedado la situación. Nos vamos a quedar en el combate número 69. Fritonianos. Para el capítulo 3.2. Nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5 batallazas. Yo creo que sí llegaré. A ver esto qué es lo que nos recomienda. Para la siguiente pelea nos recomendarían criaturas de mayor o igual al nivel 26. Así que ojito con lo que nos puede venir. No sé si aquí me va a dar abasto. Fritonianos. Aquí es contra 1. Aquí es contra 3. Esperemos que sean estas contiendas al nivel 26. Si no, pues se cortará el gameplay donde sea. Y cuando pueda volver a las andadas, pues volveré a las andadas. Fritonianos. Terminamos ya por hoy la primera parte de este capítulo número 3. Un capítulo tremendo. Hay que ir fuertemente armado. Porque sí. Porque los legendarios y los obsédicos se quedan flojitos. Una locura de las mías haber boosteado el Rex hasta 120. Tendría que haber guardado esos boostes. Pero bueno, me he cabreado mucho. Ya tengo a Rexy preparado para futuras peleas. Así que lo usaré. Lo usaré en las batallas GPD. En las batallas de los Strikes Events. Porque si me he gastado boosteos, habrá que usarlo. Y además, Rexy es uno de mis dinos favoritos. Y aquí Fritonianos. Contienda contra todos los únicos. Vienen boosteados. Ojito, que es muy complicado. Si os ha molado el gameplay. Para conocer la dinámica que tiene el último capítulo de campañas. Porque no pinta fácil para nada. Si os ha molado para conocer esa dinámica. Para poder trazar otro tipo de estrategias. Ya sabiendo más o menos cómo van actuando. Podéis trazar otro tipo de estrategias. Pues plantadle un pedazo de like. También suscribíos si aún no lo estáis. Sal suscripción. No sale hoy. Está asustada. ¡Ay! Suscripción. Campanita activada para estar al tanto de todo lo que voy subiendo. La campana de vez en cuando no la veis. Así que búscame por Twitter. Arroba FritopiaGo. Por Twitter. Que ahí sí que subo todo el contenido. También estar al tanto. De mi community. ¿Vale? De mi community de YouTube. Que también subo información ahí. Cuando no tengo tiempo para subir. Algo que sea de interés a nivel de vídeo. Y siempre os tendré informados de lo que va caeciendo en este mundo tan maravilloso. Jurassic World Alive. Y nada más. Que tengáis mucha suerte. En estas pedazos de campañas. De este juegazo. De dinosaurios. De Charlotte. De locar. DeInstitut. De la Dünya.